Bueno, es un placer para nosotros invitarlos a este programa, se llama De Caso al Corazón. En rueda de prensa ofrecida en el interior del Teatro Isauro Martínez de Torreón, Coahuila, se hizo del conocimiento de los comunicadores de la comedia romántica Al De Caso al Corazón, música de canciones románticas. Este estreno nacional será el sábado 5 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro Martínez. Talentosos y jóvenes mexicanos crearán un nuevo concepto para escenificar y difundir la música de salón mexicana en La Laguna, con un amplio repertorio con temas de María Grieber, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Manuel Esperón, entre otros, según se desprendió de la información vertida por Bernardo Fierros. Para voz de tenor y para voz de soprano. Entonces, todas las piezas que... Bueno, es un placer para nosotros invitarlos a este programa, se llama De Caso al Corazón. Me acompaña el día de hoy Bernardo Gaitán, el pianista, acompañante de esta obra, y además fue quien escribió el guión, ¿sale? Es un programa padrísimo, es un programa que sitúa alrededor de los años 40's, es un musical de performance... Es un performance musical de canciones mexicanas, que está hecho para voz de tenor y para voz de soprano. Entonces, todas las piezas que ya conocemos de grandes compositores, como lo es María Grieber, como lo es Agustín Lara, como lo es José Alfredo Jiménez, Consuelo Velázquez, Alfonso Esparza Oteo, Manuel Espedón, todos sus grandes compositores y esas grandes piezas que han sido inmortalizadas a través de los tiempos, que todo el mundo nos conocemos, pues van a ocurrir, pero a la vez nos van a estar contando una historia, ¿no? Es una historia de amor y pues como ya todos sabemos, son muchos los matices que ocurren, de repente por ahí se conocen, se enamoran, luego se pelean, se distancian, se reconcilian, todo esto pasa, pero contado con canciones que todos nos conocemos, que a todos nos gustan y con trazos escénicos. Es un programa muy original, muy atractivo y muy digerible para todo tipo de público y pues bueno, la cita va a ser este 5 de diciembre a las 8 pm aquí en el Teatro Nazas y la admisión general cuesta 80 pesos. La joven pareja vivirá dentro de la obra teatral, etapas de enamoramiento, dentro del cortejo, la conquista, el éxtasis, los celos, los enojos, la ruptura y por supuesto el amor, que seguramente el público disfrutará plenamente. Con las imágenes de Jesús Enrique originales y la edición de Sergio Antonio Hernández Vega desde el Teatro Isauro Martínez, en Torreón, reportó para Canal 2 de Econocable, para Matamoros y Francisco Imadero, Fernando Díaz de León Verde. Yo nací vivo, residuo y trabajo allá, pero la laguna es una zona en la cual se ha estado últimamente desarrollando mucho de nuestra habilidad.